La música de samba vuelve a resonar en Río de Janeiro, ahora que las comparsas de carnaval se reúnen de nuevo. La mayor celebración callejera del mundo fuera cancelada este año, pero algunas escuelas de samba ya están ensayando con la esperanza de que se reanuden las festividades del año que viene. 100 bailarines y músicos de la Escuela de Samba Padre Miguel, en un suburbio del oeste de Río, practicaron en su auditorio el martes por la noche, la primera vez que el conjunto ha podido reunirse desde que comenzó la pandemia. Las autoridades de la ciudad habían prohibido todas las reuniones de este tipo, pero las medidas de seguridad son diferentes conforme más personas se vacunan y disminuyen las tasas de infección. He tratado de encontrar el mejor momento durante la pandemia para reunir al grupo. Estoy seguro de que el 90% de los presentes ha tomado al menos la primera dosis de vacuna y muchos han tomado dos dosis, así que ahora es el momento de reunirlos a todos, dijo el director. Los participantes están encantados con la oportunidad de volver a lo que algunos consideran la actividad más importante de sus vidas. Además de ser bailarina de una escuela de samba, participo activamente en la lucha contra el COVID. La gente enfermó no solo de COVID, esto también dejó a la gente con mucha ansiedad y causó muchos trastornos. Y la samba, para los que no lo saben, es una cura para el alma, dijo Tuane Paula Ferreira, una enfermera, después de bailar durante horas en el ensayo. La expectativa de que el carnaval anual pueda volver el año que viene ha galvanizado a los residentes que dicen esperar que las celebraciones marquen el fin de la pandemia. Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus, con 19.985.817 casos positivos y 558.432 fallecidos, de acuerdo a datos de la Universidad John Hopkins. Anne-Marie García, Associated Press.